Varias de las jornadas de esterilización canina y felina son programadas por la Gobernación de Antioquia y asignan determinada cantidad de cupos. En Urrao, durante varios días, gran cantidad de animales se vieron beneficiados de estas jornadas. Nosotros como municipio solicitamos en total 400 cupos. Nos fueron concedidos dos días de esterilización, cada uno con 200 cupos para esterilizar. Esta gestión se realizó mediante las conversaciones con el señor alcalde, la Gobernación de Antioquia, la Gerencia de Bienestar Animal, la Secretaría de Salud también se vinculó y la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del municipio de Urrao. Las personas fueron seleccionadas mediante una convocatoria abierta. Lanzamos una publicidad en el Facebook de la alcaldía. Las personas llamaban, se inscribían o presencialmente también podían ir a las oficinas de la alcaldía para hacerse anotar a la jornada. Y en total se alcanzaron a esterilizar 380 animales aproximadamente. También una persona que le queremos dar los agradecimientos, la señora Judy Quiceno. Ella nos colaboró mucho con 120 cupos aproximadamente de personas de las veredas lejanas y se encargó ella de hacer la gestión también. Articulación de entidades e instituciones que contribuyen con la mitigación de la sobrepoblación actual que hay de caninos y felinos en Urrao. Además de temas como el abandono, enfermedades también que son prevenibles mediante la esterilización y podemos entonces también controlar enfermedades de interés en la salud pública. La invitación a toda la comunidad, principalmente aquellos que son dueños de mascotas, es estar al pendiente de este tipo de jornadas que impactan positivamente, ya que reduce el riesgo del incremento de animales callejeros. Se evita un tipo de maltrato animal como el abandono, entre otros muchos beneficios.